Bueno, vuelve Diego y la amenaza a Ruggeri. Lo amenazaron de pegarle un tiro en la pierna a Ruggeri. Pobre Ruggeri, listo. Vuelve Diego. Después de nosotros, ahora se suben todos. Un aplauso para todo el cuerpo técnico de la selección, para Fernando Señorini, para Luis Sánchez, todo. Gracias Diego, en serio, de corazón. Estamos haciendo campaña para que Diego vuelva. No sé cuándo, pero Diego va a volver. Total, va a vivir un montón de tiempo. Vamos, Diego, todavía. Habló Bilardo y parece que Maradona vuelve, aunque no la tiene tan fácil. Primero tiene que entender lo que dice Bilardo. Suerte que nuestro editor del Oeste tiene un máster en traducción bilardística. Nadie puede decir que se habló. Todo lo que ustedes escuchen. Que puede ser este, 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 este. ¿Voy qué? Esa cuestión de quién lo dice. La palabra mía, la palabra mía. No sé, yo todavía, todavía, eh. Todavía. Yo pienso que si Diego, si Diego, eh, habla y quiere y ve, yo no sé todavía lo que puede pasar. En este compás de espera, se puso, se puso Don Dona. ¿Usted dice que Diego Maradona puede volver al seleccionado argentino, Carlos? No sé, no sé, yo estoy, no sé. Yo digo que todo es cuestión de hablar. Y porque se quedó todo el mudo. Vuelvo, quedó todo aportado. Sí. Yo no sé, todavía no sé. Yo no cerraría ninguna puerta. ¡Genial! Diego tiene las puertas abiertas. Y además de Bilardo, un montón de amigos también se coparon con Maradona y le abrieron las puertas. Las puertas del infierno. ¿No se dio cuenta? Pero vos sabés que él no se dio cuenta de fracasar en cosas. No, 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 no tomó nota. No, 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 no tomó nota. Fíjate, no se dio cuenta. ¿Es un fracaso absoluto? Maradona, en términos absolutos, fracasó. Para mi gusto, fracasó. Ha fracasado, claro. ¿Cómo no le van a objetar nada después de un fracaso rotundo? Lo lamento por ustedes, muchachos, pero Diego ya está planchando el traje que usó en... Johannesburg. Pero hay una mala noticia. Digo, si tomamos como cierta... La sospechosa denuncia del cabezón, parece que a partir de ahora en el barrio dirían... Ahí viene el Ringo Ruggeri. Contá lo que tenés que contar ahora. Otra de las cosas que le dijo... El grondón a Diego, cuando entraron, que le dio la mano, lo primero que le dijo, ni buenas noches, ni... No me hables de Ruggeri, porque a ese le van a pegar un tiro en las piernas. Eso se lo dijo. Muy fuerte. Eso se lo dijo. Y le dijo, y si mi hija lo agarra, le va a clavar un cuchillo. ¿Vos estás contando que grondona se lo habría dicho a Diego? Se lo habría, se lo dijo. ¿Por qué se lo habría? Mirá que esto es para que actúe un fiscal de oficio. No sé, que no sé lo que es fiscal de oficio, no sé nada. ¿Que te iban a pegar o que te iban a pegar? Te iban a pegar un tiro. Un tiro, el tiro a las piernas. Te iban a pegar un tiro a las piernas. Por favor, señor Pogba, usted puede que esté con mentirio de la paloma. Pero totalmente impugnado. Bueno, mientras Fantino y Ruggeri se mandan a parte con lo del fiscal de oficio, los invito a ver una amenaza tan mortal como la que sufrió Ruggeri. Una cosa espantosa. ¿Un corazón de pollo? Sí, de un animal, un corazón de un animal. Pero qué horror. ¿Qué decía? Que me retire del programa de Marcelo, porque el que canta es Daniel. Lo peor de todo es que, bueno, que terminan poniendo como que firmaba comando la ventanita. Qué pena el cabezón. No quisiera estar en sus pantorrillas. Pobre el del Zócalo. Tiene tanto miedo que escribió. Pero, Grondona le dijo a Diego que me iba a pegar un tiro. Cuando en realidad Ruggeri dijo, me iban a pegar un tiro. ¿Que te iban a pegar o que te iban a pegar? Me iban a pegar un tiro. El tiro a las piernas. Me iban a pegar un tiro a las piernas. Me iban a pegar un tiro a las piernas. Pero el que está grave, grave es Fantino. En medio del show amenaza a productores. Che, aflojen. Se nota mucho. Un año y medio de gestión. Vierta tuvo dos periodos. Bueno, porque saquen de tema, chicos. No, perdón, no me saquen de tema. Pará. Y después voy a mandar el perente. No me saquen de tema. Pará. Pará. Porque esto tiene una carga. Hay que llevarlo ahí, cortito. Si metes un perente en el medio, se pierde la intención. No, Guerrero no. Va Bilardo. Bilardo. Acá tengo anotado. A Enrique, a Mancuso, a Signorini y a Ruggeri. El negro Enrique. El negro Enrique. El negro Enrique. El negro Enrique. Por Dios, Gonzalo. Por favor, bancame. Volviendo a la denuncia que hizo Ruggeri ayer, me parece que el asunto tiene otra explicación y creo que no soy el único que huele algo raro acá. Lo que vamos a ver es algo que dice Alejandro Fantino, que tiene que ver más con la columna de donde trabaja, que es con Juan Cruz Ávila y con Vila, que está peleado públicamente a muerte con lo que es la AFA y Grondón. Es decir que, no digo, Alejandro puede decir cualquier cosa, lo que es que... Pero bueno, que hay una... Pero buena la aclaración, sabiendo que están en bandos diferentes, hechos públicos por todos ellos. Ah, ahora entiendo lo que había dicho Maradona el año pasado cuando se refirió al operativo Volteemos a Don Julio y tomemos la AFA. Acá hay una campaña en contra de Grondón y que se la agarraron conmigo por lo que yo dije el otro día. Esto es muy claro. Acá Vila y Bilardo se querían quedar con la AFA. Es muy claro. Entonces, Vila ahora me está matando porque no lo puede matar a Grondón. Bien, y para cerrar, díganle al cabezón que se quede tranqui, que hay un grupo armado que está dispuesto a ayudarlo y tienen con qué repeler la balacera que le propinaría a Grondón. Grupo Comando Sabino Navarro quiere enfrentarse con las armas. Ustedes están aquí. Usted es Carlos. Subcomandante Carlos. Su líder se identificó como Comandante Carlos. Yo estuve de visita con el subcomandante Marcos en México. Están armados hasta los dientes. Lo que vos ves acá es la seguridad únicamente... Ustedes entrenan con armas, ¿para qué? Por supuesto, para el combate, para la lucha. Se viene la lucha armada. Se viene la lucha armada. Tienen fusiles, ametralladoras y escopetas recortadas. Bueno, está pasando muy mal. Te dejo por problemas de seguridad. Vámonos. Vámonos. Bueno, esto está ocurriendo en estos momentos. Estamos en un lugar que no podemos determinar demasiado. ¡Durísimo!